¡Muyelita Mayelita! ¡Muyelita! Me le escapé al jefe, voy para los toros. ¿Y hay cañeros? Me dijeron que tenés cosas deliciosas aquí. ¿Qué quieres? ¿Café? Te amo María Mayela. No ve, vio, aquí en Zapote. Me dijeron que café negro sin azúcar, que es lo que yo toco. ¿Sí? ¿Sí? Aquí tengo, cafecito. ¿Tenés? ¿Bastante lleno o qué? Mayelita, si querés tener un cliente, fijo aquí voy a estar yo. Pero tenés que tenerme café negro sin azúcar. Así está. Y cosas guana castecas. Aquí tengo el tamal, mire, acabo de venderle a un cliente ahí. Qué rico, tamal asado. Así como lo que a usted le gusta de maíz, como nosotros los maiceros nos gusta todo. De maíz con natillita y demás. ¡Qué bueno, Mayela! Todo eso tiene este tramo. Veo natilla. Natillita casera, casera. Esa es natilla de postrera. Es la mejor. Exactamente. Y esa palabra postrera, muy guanaca, igual que el tamalito. ¿Ha oído mencionar las tanelas? Las tanelas yo comí o que es como algo dulcito. Es una empanadita, que es así, trae dulce. Todas son de maíz y queso. ¡Qué rico! Y también hay bizcocho, que es queso y masa, con un poquito, un poquito de sal. Quedan deliciosas. En una sola bolsa te venden el paquete. Sí, esa es donde he comprado yo en el mercado de Oliveira. Y por cañas, por su tierra, también. Hay gente que en la calle vende y todo. Soy cañero, correcto. ¡Rico! Bueno, acá está en todos lados, Mayela. Oiga, pero este tamal de verdad te acabo bien. Está bueno, ¿verdad? Vea, y el arroz de maíz, que a mí me encanta comer también. Bueno, mira, mi mamá echa el maíz, lo que llama a remojar. Ajá. Lo suaviza, luego lo muele y le pone lo demás. ¡Qué rico el arroz de maíz cuando la cuileca es gorda! Cuando una mujer es sorda, tiene el derecho perdido. Perdido tiene el derecho, dijo la mamá siriaca. Que la mujer que es tortuga es solo, la cabeza saca y... ¡Ay, Mayelita, Mayelita! ¡Échese una, échese una! Bueno, y ahí como guanacateco tengo que hacerlo. ¡Claro! Y yo digo, toros que por bramar repuntan, viejas que por besar babean. Y yo tirado en la calle, ni con cuchara me juntan. ¡Uy, uy! ¿Qué te parece? ¡Ay, mamita, qué sancudero! ¡Bájame el toro porque me muero! ¡Ay, ay, ay, bajura! Es que se va a morir soy yo, si no llego a los toros, Mayela. ¡Y los vamos porque viene toro!